Un manto lleno de sombra ya cubre la tarde Hoy no brillan las estrellas y el cielo lloró Porque te sigo esperando aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Porque te sigo esperando aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor No creo que sea la distancia la que nos separa De mi cariño y el tuyo que ya me olvidó Porque te sigo esperando aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Porque te sigo esperando aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Si tú vuelves habrá sol, si me quieres habrá luz Las estrellas brillarán, pero tú como ninguna Si tú vuelves habrá sol, si me quieres habrá luz Las estrellas brillarán, pero tú como ninguna Un manto lleno de sombra ya cubre la tarde Hoy no brillan las estrellas y el cielo lloró Porque te sigo esperando aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Porque te sigo esperando aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor No creo que sea la distancia la que nos separa De mi cariño y el tuyo que ya me olvidó Porque te sigo esperando aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Porque te sigo esperando aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Si tú vuelves habrá sol, si me quieres habrá luz Las estrellas brillarán, pero tú como ninguna Si tú vuelves habrá sol, si me quieres habrá luz Las estrellas brillarán, pero tú como ninguna ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!